Ok, muy buenas, aquí Kuro Shiro en esto que sería mi primer Speed Paint. Un saludo a todos aquellos que han estado siguiendo mi trabajo durante estos últimos dos años casi. Pues por fin puedo entablar comunicación directamente con ustedes mientras realizo mi dibujo. Aunque realmente esto está acelerado obviamente y le estoy haciendo su voiceover para poder hablar un poco más, poder dar más detalles acerca de este arte. Muy bien, para los que sean nuevos o no conozcan muy bien de dónde vienen estos dibujos, yo soy un artista que se enfoca mucho en lo que es esta estética anime. En estos tiempos realizo más lo que es un intento de semi-realismo, aún no lo domino por completo. Y pues mi arte está publicada en la página de Facebook y de Instagram bajo el nombre de Kuro Shiro. En Instagram Kuro Shiro Piso 31 y en Facebook como La Galería de Kuro Shiro. En fin, ya dejando el spam lo dejaré más bien colocado en la parte de abajo. Así que pues vamos a lo que nos interesa un poco más. Esta vez nos tocó en las dinámicas de Facebook que para poder participar pues obviamente deben ir a la página. Lo hacemos literalmente cada semana. En esta ocasión nos tocó el evento de palabra, es decir, cambia palabra, creo que fue que lo llamé. De este evento se basa básicamente en lo que yo tendré que hacer un dibujo en base a lo que me hayan comentado. Una palabra en este caso. ¿Qué pasó? Que como una cosa muy rara en mis eventos, literalmente nunca pasa, ocurrió un empate. Que tuvimos que, ¿cómo decirlo? Recurrir a las votaciones de Facebook para poder saldar esa elección. Ya que dentro de todo lo que cabe yo evito tomar una decisión propia en esta parte para dejarlo más al azar, por decirlo. Ya que claro, siempre intuitivamente uno prefiere elegir lo que es más fácil o lo que ya tienes como una idea. Entonces me gusta más dejarlo al azar ya que es un reto mucho mayor. Pues, aún así, a pesar de esta elección, quedó un segundo empate entre las palabras muñeco y mueble. Entonces tenía que utilizar uno de esos dos elementos. Pero ya que es la primera edición, pues decidí hacer ambos. ¿Por qué? Porque es más interesante así. Y más rápido, ya que generalmente estas votaciones tardan bastante. Generalmente les dejo uno o dos días de diferencia para que todos puedan votar libremente si no vieron el anuncio. Entonces hay suficiente tiempo para que puedan pasar por la página de vez en cuando y ver cuál es el evento que se está dando ese día. Bien, pues he aquí el concepto que he estado trabajando, que sería más bien el de una muñeca embrujada. Pues, ¿por qué ese concepto? Básicamente ya que estamos en Halloween y no he podido trabajar en un evento de Halloween ya que, pues se ha complicado bastante la cosa recientemente. Con esto de la salida del canal, hemos estado trabajando también en otros elementos, mejorando mi arte, estudios, parte del trabajo también, obviamente. Porque como buen dibujante latino, trabajo mientras dibujo. Así que, digamos que el tiempo no me ha dado para hacerlo. El año pasado, si no me equivoco, pues el único año que he estado dibujando ahora que me doy cuenta, pues tuvimos varios eventos que incluso fueron de mes completo. Que sí me gustaría poder volver a realizarlos, pero, pues, negativamente no se puede realizar ya que, como les digo, el tiempo. Lo que ocurre es que durante el tiempo de pandemia fue sumamente fácil tener todo el tiempo a mi disposición para poder dibujar. Pero, espero que pronto pueda alcanzar un ritmo de trabajo mucho mejor para así llegar a cumplir esos retos. Que ya tenía planeado algunos incluso, que son literalmente un dibujo durante todo el mes, cada día. Y, pues, tienen sus temáticas. Por ejemplo, el año pasado, en octubre, realicé el evento de Halloween en el que utilizaba diferentes chicas monstruos. Y, pues, sí me gustaría darle una segunda vuelta, ya que hay muchísimas waifus que pueden salir de ese tipo de dibujo. Pero, ya llegando a lo que nos importaría, que sería el dibujo en sí, quería darle una estética un poco más, digamos, juvenil. Pero que no dejara de verse mayor. ¿Por qué? Porque, obviamente, no es el mejor momento para andar dibujando lolis. Y, tampoco es mi preferencia, la verdad. Hay que dibujar siempre como que un estilo de cuerpo atractivo. Pero que no se salte ninguna de las reglas o de las prioridades como tal que uno busca en este tipo de dibujos. Obviamente, me enfoco más en waifus ricolinas. Y, generalmente, se busca proporciones bastante amplias. ¿Qué es lo que pasa? Que, como ya he dibujado bastantes proporciones así, se me ocurrió hacerla un poco más plana. Pero, aún así, que se vea suficientemente atractiva. Ya que, obviamente, la pechonalidad no incurre en que se vea bien o no. Solo sería como un extra. Y, además, también para darle un poco de gusto a aquellos que prefieren la carpintería. En fin. Pues, aquí se puede ver como le aplico las sombras, un poco del proceso que ya hemos llevado. Es un proceso relativamente tardado. Y que, pues, lo tuve que realizar a altas horas. Ya que, estos últimos tres días que siempre tomo para poder hacer el dibujo. Pues, surgieron un montón de cosas, algunos asuntos familiares que, pues, tengo que prestarle atención y no me puedo enfocar al 100 al dibujo. Pero, no importa. Me hice mi speedpaint. Mi... ¿Cómo es que se le decía esta cosa? Mi... Ah, bueno. Se me fue la palabra. En fin. Me lancé todo el dibujo en un solo día y lo terminé sumamente tarde. Literalmente agarré, si no me equivoco, como desde las 8. Y me fui directamente hasta la 1 y media, más o menos, que fui terminando. Eso, más todos los detallitos extra, como los mini cómics, por así decirlo, que están mal dibujados. Pero, sí, sí se toma su tiempecito para poder buscar la pose, poder colorear todo bien. Hacerle bien el pliegue, el tema que le voy a poner para que quede interesante. Vean, aquí este... Le estoy realizando lo que sería una capa, que es como para darle tonalidades más vivas al personaje. Y que no se vea tan plano. Son unos truquitos que me he estado aprendiendo en las clases de dibujo. También aquí, una de las partes más entretenidas, que es dibujar los ojos. Ya que siempre son muy expresivos al personaje. En esta ocasión le quise hacer unos ojos como... Adorables, pero que aún así se... Mantuvieran esa esencia tétrica de las muñecas. Pues, es su propia inspiración. Le hice lo que sería, dentro del iris, la forma de los botoncitos. Ya que es una muñeca con ojos de botón. Bueno, originalmente le quería colocar unas gafas que fueran como en la forma del botón. Pero no quedaba mucho con el estilo. Aún así, me quedé bastante satisfecho con el resultado. Claro, algunos detallitos que sí me gustaría mejorar mucho. Como sería la composición de colores. Siempre peleo mucho, ya que a veces, como que ciertas partes del dibujo se llevan la atención. O la cara no resalta tanto como debería. También, como se puede ver, la nariz es algo muy complicado de hacer. Entonces, intento cambiarla de mil maneras. De repente, quedas a gusto con una de las versiones que tuviste. Pero le quieres cambiar un detalle más a futuro. Porque ves que, por ejemplo, quedan medio raros los ojos. O el cabello queda demasiado grande. Al inicio se pudo ver que había quedado muy cabezona. Y eso da una apariencia demasiado infantil. Entonces, tuve que ajustarla para que se viera un poco mayor. Aquí le estoy realizando lo que es la limpieza del cabello. Para que no quede tan plano. Ya que al ser un estilo semirrealista, el cabello no es directamente una línea o un trazo. Sino que tiene que tener como esta forma difusa. Le quise hacer también esta como coletas. Ya que es algo muy tradicional de ese tipo de muñecas. Que claro, me inspiré más que todo en una de esas clásicas muñecas de trapo. Que todas las madres tuvieran algún día. O incluso se siguen teniendo todavía como decoración curiosa. O algo más artesanal. Y claro, ya que en Japón existen las muñecas... Ay, no me acuerdo cómo es que se llamaban. Okiku, creo que eran. Muñecas Okiku. No recuerdo muy bien el nombre. Estas muñecas que son como de cabello largo y cara redondita. Que son tradicionales. Entonces se me ocurrió. Pues si ellos hacen también su versión. Yo haré una waifu con la versión de... Pues tradicional de acá. Que serían este tipo de muñecas. Y pues la verdad quedó bastante mejor de lo que pensaba. La aplicación de los colores. Más que todo siempre me molesta en la ropa. Ya que hay que darle un toque diferente a la ropa. Para que no se mezcle con el cuerpo. Y que tampoco se lleve toda la atención la ropa. Entonces sí me gustaría mejorar muchísimo más lo que es mi aplicación del color. Que de hecho estoy estudiando muchísimo eso de la teoría del color. Pero es que hay demasiadas variantes. Eso. Y que actualmente el programa que yo utilizo para dibujar. Que sería el Photoshop. El CC18. Pues está algo desactualizado. Ya que si pueden ver cuando elijo los colores. Aunque es un poco rápido. Se puede ver que es un cuadrado de selección de colores. Y realmente lo que yo quería era el círculo cromático. Que utiliza literalmente todo el mundo. Y por algún motivo esta versión no lo tiene. Entonces no puedo aplicar bien las reglas para tomar los colores. Hay que aplicar otra regla. Pero básicamente estoy al probar si esto funciona o no funciona. Y pues aplicando diferentes texturas. Para que la muñeca se vea también diferente. Para que tenga esa trama como de tela y se vea la diferencia. Mi objetivo también era hacer que la chica se luciera un poco sorprendida. Ya que pues en la historia mini historia. Que le creo. Es que yo la transformo de muñeca en waifu. Entonces tengo que darle como expresividad. Y esta también es uno de mis puntos débiles. Lo que sería dibujar los fondos o los elementos detrás del personaje. Si lo pueden notar sufro bastante. Porque hay que seguir un montón de reglas para poder hacer cada cosa. Es decir, no es lo mismo dibujar el cuerpo que dibujar entonces la silla. Porque ya son diferentes texturas. Y si los dibujo de la misma forma entonces como que se mezclan. Y no da la percepción que uno quisiera. Aquí también estoy haciendo un poco de trampa para darle esos efectos. Con unos pinceles que tengo de nubes. Ya que dibujar nubes es sumamente difícil. Pero realmente si me gusta, me gustaría aprender a hacerlas normalmente. Ahí para que el dibujo no quede muy plano. Le dibujo un fondo medio tétrico. Para darle esa apariencia sombría. Como de ser una muñeca en una casa embrujada o abandonada. Y pues básicamente eso. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el tiempo. Ya pueden ver el resultado más o menos terminado. Faltan algunos detallitos que agregar. Y realizar la última ilustración de viñeta. Pero espero haya sido de su agrado. Y pues como les dije. Si quieren ver este tipo de ilustraciones. Siempre pueden pasar a la página de Facebook o a Instagram. Que estaré dejando justo debajo. Gracias por ver el video. Kuroshiro se despide. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!